¡Avocado no me dice! Y Junko comete un tierno error El idol estaba disfrutando una comida desconocida para él Se trata de un platillo servido por el restaurante Chipotle Mexican Grill Especializado en la comida rápida de estilo Tex-Mex Que ha ganado popularidad en varios sitios Junko preguntó que era el chipotle Pero debido a su pronunciación la palabra mencionada en realidad fue Chikotle Aunque los ARMY pensaban que esto era algo tierno La repercusión que esto creó dejó a los miembros impactados Y también a ARMY Rápidamente las redes sociales del restaurante previamente mencionado Cambiaron el nombre a Chikotle Y por si eso fuera poco Le dedicaron un tuit al idol ¿Qué es lo que me gusta esto? ¿Chocolate? 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 Miren lo que he ganado amigos Con la aplicación Kawaii 5 mil pesitos Así que si quieres ganar Descarga la aplicación Kawaii Utiliza mi código que es Kawaii147999247 Y gana como yo Simplemente viendo videos de BTS Y buenas noticias para los fans de los chicos de BTS Pues los chicos lanzarán nueva merch Sabemos que muchos no pudieron comprar la nueva merch de los chicos de BTS Pero parece que las ARMY podrán tener una oportunidad más de obtenerla Weverse ha anunciado una segunda ronda de preventa Pero estará limitada a empezar el 25 de enero a las 11 am Hora de Corea del Sur En algunas horas se volverá a poner en stock la merch de los idols de BTS Corre lo más rápido que puedas pues se puede volver a agotar Y recuerda que Weverse aclaró que esta segunda ronda Tardará más tiempo en producirse que la primera ¿Y BTS podría colaborar con Pink Sweets? A través de Twitter Pink Sweets Ha expresado su deseo de colaborar con BTS En una ocasión un fan preguntó ¿Cuándo colaboración de Pink Sweets y Jimin? Y el cantante de Estados Unidos respondió Cuando él quiera Oh my God El día de hoy volvió a tuitear acerca de BTS ¿Amaría colaborar con BTS algún día? Tengo la idea perfecta para la canción ¿Será que por fin tendremos esta colaboración? Por cierto, nos vemos este lunes 31 de enero A las 8 pm hora del centro de México Para pedir un concierto de los chicos de BTS en México Mexicanos al grito de Bangtan Te esperamos Estaré aquí en directo en mi canal de YouTube ¿Y bella Porsche y RM de vacaciones? Ella subió a su cuenta de TikTok Y Twitter un video en el que se le ve a ella y al cantante surcoreano en la playa We had so much fun at the beach Nos divertimos mucho en la playa Puso en la descripción de este video Haciendo referencia a que pasó buenos momentos con el cantante Aunque la fotografía se ve bastante real Esta es falsa Pero esto no evitó que su publicación causara asombro Al punto de que RM espera que en un futuro RM y Bella puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones en la playa Aunque siento que luego va a haber mucha negatividad hacia ella Si esto llega a ocurrir Y la merch diseñada por Jungkook se agota a pesar de que es la más cara Tan pronto como la mercancía creada por el artista fue puesto a la venta en las tiendas Sus artículos de merchandising que consistían en una lámpara ambiental Junto a cuatro sudaderas con capucha se agotaron En menos de un segundo su mercancía cambió su estado de próximamente a agotado El merchandising de Jungkook consistía en la mayoría de sus artículos Cinco artículos Y también fue el más caro combinando 143,99 por la lámpara Y 125,41 por cada sudadera con capucha Los fanáticos estuvieron muy tristes porque no pudieron conseguir esta sudadera y estos productos Pero otros pocos fueron afortunados de conseguirlas Bueno amigos, antes de continuar con el video Les recuerdo, suscríbete para que te lleguen las notificaciones Dale like si llegamos a 500 likes Publico otro video como este También sígueme en mis redes sociales En Facebook, en Twitter y en YouTube Que estoy como Corea y Más Activa la campanita para ser el primero en que llegue aquí Que llegues más rápido que el rap de Suga Comenta en los comentarios si llegaste más rápido que el rap de Suga Y bueno, sin más, continuemos Y Jin y J-Hope de BTS toman el Instagram de RM para su uso personal El día 24 de enero, hora coreana, RM fue a Instagram para compartir algunas fotos bastante interesantes y muy artísticas de algunos paisajes, incluido un jardín nevado, un museo y una foto en blanco y negro en el que se le veía bastante bien y relajado Sin embargo, tan lindo como era y la manera perfecta para compartir lo que RM había estado haciendo, parece que la publicación fue rápidamente secuestrada por dos de los miembros y no eran otros que Jin y J-Hope Después de ver las bellas imágenes J-Hope, debe haberse sentido atraído por el video en particular Que mostraba un paisaje nevado con un gato caminando sobre él, seguido de huellas en el suelo Cuando lo vio J-Hope comentó lo increíble que se veía ¿Son las huellas del gato una realidad? Me duele el corazón Sin embargo, si J-Hope quería hacer solamente un comentario para RM sobre su fotografía Jin rápidamente quería encontrar una solución al dolor de corazón de J-Hope en lugar de concentrarse en las fotos Como se esperaba del miembro mayor del grupo, fue conciso e inteligente y respondió Ve al hospital Por supuesto, teniendo en cuenta lo activo que está J-Hope en su Instagram, se apresuró a responder y continuó Con la saga interminable de Tu-Seok, ¿querían ir a tomar algo juntos? También parece que J-Hope no quería ir al hospital cuando respondió No sucederá, debo tener un Wan Fue lindo porque la palabra en coreano beber, que es Jan, la cambió por el nombre por el que se suele llamar a Jin, que es Yuan Cuando se compartieron los comentarios, los internautas no pudieron superar el hecho de que Jin y J-Hope se apoderaron de la publicación de Insta de RM Cuando todo lo que quería hacer era compartir las fotos Algunos incluso bromearon diciendo que Tu-Seok había vuelto a hacerlo En el pasado se sabía que el dúo se ponía coqueto en los comentarios en Instagram Esto viene después de la saga de las fresas de Jin de BTS visitando la granja de fresas de su tío Lo que a su vez puso celoso a J-Hope porque había ido ahí sin verlo Esto ha llevado al dúo a reunirse cuando Jin cumplió su promesa y entregó en mano algunas de las fresas Que se volvieron tan populares que ahora están agotadas Como era de esperar, Jin y J-Hope han demostrado ser un dúo icónico al mostrar su adorable amistad entre ellos Y buenas noticias para B de BTS Pues su canción Christmas Tree ha ganado su primer premio de popularidad semanal en Melon Felicidades al idol Y hoy el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha anunciado el resultado de la encuesta de la imagen nacional 2021 BTS fue elegido como la personalidad que aporta más influencia positiva a la imagen nacional de Corea del Sur Y la cuenta de BTS oficial ha superado 37 millones de seguidores en Twitter Esta es la segunda cuenta coreana con más seguidores en la plataforma solo detrás de BTS Número 1, BTS con 43 millones 2 BTS BeatHit con 37 millones Y 3 BeatHit Music con 24 millones Y Ayu sonríe ante los chicos de BTS Mientras esperaban el Vash Tae y su turno en los GBA Ayu escuchó el poema acróstico de Taehyun y Jimin para el Daisang Durante su discurso de aceptación Y ella sonrió felizmente Bueno amigos esto fue todo por este video Espero que te haya gustado Dale like si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Suscríbete para que te lleguen las notificaciones Activa también obviamente la campanita Sígueme en redes sociales En Facebook, en Youtube y en Twitter Que estoy como Corea y Más También en TikTok Y pues bueno amigos Sin más Nos vemos Adiós Bye